Presten mucha atención, amables televidentes, hayan muerto a un ciudadano de 79 años que se dedicaba a la guardianía de embarcaciones pesqueras, esto en el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Agentes de la Dinasef y Criminalística realizaron el levantamiento del cadáver e investigan las causas de su deceso. Veamos. Una llamada al EQ911 alertó a los miembros del Departamento de Criminalística de la Policía. Cerca de las 15 horas de este día lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de Augusto Copete Castro, un ciudadano de 79 años que se dedicaba a la guardianía de uno de los barcos pesqueros que están anclados frente a las costas del malecón del Cantón La Libertad. El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición dentro de la cabina de mando de la embarcación Don Eduardo. De cúbito dorsal, en una posición de cúbito dorsal, al parecer tiene de uno a dos días que la persona había fallecido, al parecer las personas mismas, los dueños de la embarcación, claro, alertan ya al EQ911. Elementos de la Dinased y agentes policiales realizaron el levantamiento del cadáver, con mucho esfuerzo lograron sacar el cuerpo de la embarcación para llevarlo hasta la playa, donde gran cantidad de personas, alarmadas por el suceso, observaban el traslado del cadáver. Viernes como a las 5, 5 y media, 6, de ahí fue a bordo y de ahí no regresó ni sábado ni domingo. Se habrá caído o le dio un infarto, ni como solito ni quien lo auxilie. Personas que conocían al fallecido se mostraron bastante consternados por lo acontecido. Además, hacen un llamado a los dueños de la embarcación para que colaboren con los gastos mortuorios. Yo lo conozco a él casi 15 años y siempre trabajaba en el mismo barco, como guardia. Y yo quiero hacer un llamado específico a los señores dueños de esa embarcación, para que le den una cristiana sepultura a la persona que en sus últimos años de vida le sirvió, cuidándole sus intereses. Hasta el cierre de esta edición no se hizo presente ningún familiar del oxiso. Allegados afirman que tenía familia en la provincia de Esmeraldas. Él vivía solo, su familia al parecer viven en Esmeralda y otras partes viven en Guayaquil. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. ¡Gracias!